Buenísimos hermanos, muy buenas noches. Hemos comenzado este día rezando, pidiendo que en el Señor encontremos la vida. Y Él ha sido fiel toda la jornada. Llegamos hasta esta hora y podremos ya decirle, en ti, Señor, hallemos reposo y la paz nos concedas. Medita esa frase que sé que te ayuda. En ti, Señor, hallemos reposo y la paz nos concedas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos nuestro examen de conciencia, reconociendo humildemente nuestros pecados, dejando que el corazón se deje purificar. Así como hemos rezado en la Eucaristía, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro, con espíritu firme. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que eres Cristo, el esplendor y el día, y de la noche ahuyentas las tinieblas. Luz de luz que a tus fieles o a luz te manifiestas. Te pedimos, Señor, humildemente, esta noche estés de sentinela. En ti hallemos reposo y la paz nos concedas. Si se entregan al sueño nuestros ojos, en ti vigile el corazón alerta. y rogamos tus hijos, Señor, que nos protejas. Defensor nuestro, míranos. Rechaza al enemigo cruel que nos acecha y a quienes redimiste con tu sangre gobierna. Y a ti, Cristo, Señor, del universo. Y a ti, Padre, alabanza donde quiera. Y al amor por los siglos lo ores. Amén. En esta noche, si este verso llega a nuestro corazón, nos alegra. Si se entregan al sueño nuestros ojos, en ti vigile el corazón alerta. ¿Qué sientes al saber que el Señor es tu sentinela? Que Él cuida tus entradas y salidas. No permitirá que resbale tu pie. Que esta noche puedas entrar a reposar con la certeza de quien ama y que se siente verdaderamente amado. Y con el Salmo ochenta y cinco, hermanos, un Salmo que es maravilloso cuando las palabras que rezamos, que son las que Dios quiere escuchar, el orante es un pobre, o sea, uno que confía en Dios en medio de las dificultades. Eso es el orante del Salmo ochenta y cinco. Y por eso nos ayuda a ti y a mí en esta noche que queremos llegar a ser pobres, despojados de nosotros mismos. Salva a tu siervo, Señor. Salva a tu sierva. Porque el pobre es el que confía en Dios. Entonces, salva a tu sierva, salva a tu siervo que confía en ti. Tu Señor eres clemente y rico en misericordia. Inclina a tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí, una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava, dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 9, Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que, velando o durmiendo, vivamos junto con Él. Grabemos esto en el corazón, para que, velando o durmiendo, vivamos junto con Él. en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás, te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos, mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo e irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Qué alegría resonar en el lugar de los comentarios. Cómo te ayuda la oración esta noche. Quisiera que nos compartieras el verso que más te llegó, la palabra que se quedó en tu corazón. y no olvidemos el dedito arriba. Cuando tú lo haces, hermano mío, hermana, estás llevando a muchos hermanos a que puedan rezar con nosotros y yo te pido compartir también con cinco, con diez personas que tú tengas que te hagan, sobre todo, te den la alegría de poder orar, conocer cómo es que pueden relacionarse con Dios en los momentos de soledad o tristeza o angustias que puedan vivir. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir esta noche en paz. Salve, reina de los cielos y señora de los ángeles, salve, raíz, salve, puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve, agraciada, doncella, ruega, Cristo, por nosotros. Amén. Hermanos, feliz noche, un buen reposo.